Música En mi voz, hasta ha sido enfermo En el miedo, quiere pertenecer El, no, sentirse solo Hey, hey, ya que pienso tengo Música En mi voz, hay más héroes Pero hay gente, las que se quieren cazar Eh, no, sentirse solo Eh, eh, sacrificio eterno Y todos se preguntan ¿Qué puedo hacer para cambiar? Pero de la pregunta está el problema Es asquerosa, es el común, incorrecta Es asquerosa, es el común, incorrecta Es el común, incorrecta Es el común, incorrecta Es el común, incorrecta Me caigo en la nación fatal En la nación total Sigo caballo y por qué tumba En la nación total Lo que que soy es el proceso La vida del perro Hay descanso Solo hay descanso Quiero pasar Quiero pasar Quiero pasar Un momento a otro Unos esperan Otros lo hacen Pero una cosa Es que todos lloramos De vez en cuando Muy bien Aquí dejarse caer Para volver Fundidos del mar Al caño Polución No siempre se siente Polución Desmantan dedos para apuntar ¿Qué fue? ¿Qué pudo hacer esto? Somos nosotros ¿O no eres tú? Preguntas Por unidad Mientras presumes El absurdo Desmantan dedos Y la vuelta ¿Qué es lo que Preguntas De vez en cuando Preguntas Polución Deportes De vez en cuando Preguntas Mientras presumes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.